Muy buenas Tecnocios, os traemos otra vez más nuestro top de aplicaciones y en este caso otras 5 aplicaciones más de la Play Store, las más recientes, las que más han pegado fuerte esta semana. Y comenzamos por una aplicación que es relacionada con el evento que ahora sustituye un poco al mundial como evento más deportivo importante que es el Tour de Francia y esta aplicación se llama Tour de France, es una aplicación que te permite pues en primer lugar pues saber las etapas, por ejemplo aquí si veis ya me sale aquí la etapa de hoy, con sus puertos de montaña te saca un poco el gráfico de las principales puertos, de cómo es el mapa de la etapa, saca los resultados, es decir aquí gana un chaval, pues aquí quedó segundo cancelara, bueno pues te saca también los resultados. Y luego puedes ver por otro lado también pues los ciclistas que están participando por equipos además, Manavistar, Valverde, que ganó el campeonato de España recientemente en Conferrada por cierto, Inchauste, Plaza y luego aquí en Atiuska, el Pulito Rodríguez y te sale una ficha con los datos principales del ciclista, pues ahí su peso, su precedencia y tal. Y también tiene pues la posibilidad de ver las clasificaciones, como las clasificaciones generales que tenemos actualmente, la de puntos, la de montaña, la de juventud, los mayores diferentes, la ronda, gala. Y pues es también algo que se actualiza con la etapa, por ejemplo no lo podemos ver porque estamos en una hora en la que no hay etapas, pero con la etapa te saca también pues el pelotón de cabeza, quien va detrás, te saca como una actualización en vivo de la etapa y es bastante útil porque muchas cosas que vienes en la carretera cuando estás viendo por la tele el tour, pues la sacas de aquí. Es un complemento yo creo indicado para ver el tour. Mientras ves el tour, tienes la aplicación abierta y te saca información que a lo mejor quieres ver. Si eres nacional de ciclismo, es tu aplicación. Tour de Francia. La siguiente aplicación que vamos a ver sería una aplicación más bien destinada a las rebajas o a las ofertas o si estás buscando comprarte ropa nueva. ¿Por qué? Porque es una aplicación que te saca información sobre eso. Se llama Buit. Si le damos para adentro, podréis observar directamente que lo primero que nos aparecen son dos importantes firmas de moda, en este caso tiendas de ropa, que son H&M y Mulaya y te saca las rebajas que hay actualmente. Es decir, esto no es que vayas a una zona, va en general por España. Es decir, saca pues las ofertas que hay principalmente de ropa, donde hay rebajas, más o menos que puedes sacar en esas rebajas. Por ejemplo, aquí en H&M te sale que tienes rebajas hasta el 31 de agosto sobre casi todo, artículos de 1€, bla, bla, bla. Bueno, te saca ahí pues información. Puedes compartirla, puedes aquí buscar el enlace web de la página, puedes darle like y pues aquí más abajo siguen saliendo pues otras ofertas de Springfield, de Tuk Tuk o de lo que sea. Aquí en el calendario pues imagino que puedes sacar pues directamente pues en orden de terminar. Por ejemplo, aquí está terminada el 28 de julio, el 70% Women's Secret y está terminada el 29 de julio. Es decir, una aplicación para shoppers, para gente que le gusta ir a shopping continuamente, que le gusta comprar ropa a buenos precios y pues marcarlas como favoritas, por cierto. Así que por ejemplo, si le damos aquí y le damos a like, pues nos la saca aquí como favorita. En un rato imagino, porque no creo que sea inmediato. Le das aquí y se supone que más tarde saldrán de alguna forma. La puedes puntuar y esas cosas, pero bueno, son temas aparte. Se llama Buid, para los que os gusta ir de comprar. La siguiente aplicación que tenemos aquí es una aplicación que yo la recomiendo sobre todo a los que vayáis a viajar y tengáis lo mínimo, lo mínimo o menos de inglés. Y queráis pues un poco actualizaros un poco con el tema del inglés, sobre todo para las cosas más importantes. Cuando viajas a un país, como pues os preguntar dónde están las cosas, saber un poco los fundamentos básicos del idioma, pues para que al menos te entiendan cuando dices algo. Se llama Curso de Inglés y es una aplicación en la cual tienes directamente unas lecciones muy sencillas sobre inglés. Aquí te saca directamente que te registres, pero eso es algo opcional, porque vas aquí abajo y ya tienes todas las lecciones más sencillas. Por ejemplo, si le damos a la acción 1, pues nos aparece directamente el verbo más sencillo del inglés, el B, ser, estar, y nos aparecen varias palabras de vocabulario, expresiones, etc. Y si le damos a play aquí, pues nos sale una pista de audio con esas expresiones para que las escuchemos y repitamos. Por ejemplo, ahí se escucha. Como veis, cada palabra, cada expresión, la dicta en orden que aparezca aquí, con lo cual vas repasando lo más importante para aprender. Si no te olvidas del inglés. Si no te olvidas del inglés. Para quitarlo, porque es que vas a estar aquí media hora para aprender inglés. Eso ya vosotros le dais. Y es una aplicación, pues, si no tienes ni papá de inglés, si quieres ponerte al menos con los fundamentos, los rudimentos, o repasar un poco lo más importante. O estás en España y tienes un guiri cerca a la que quieres comentarle algo, pues mira, para aprender un poco de inglés. Y la siguiente aplicación que vamos a desarrollar, la penúltima, sería una aplicación un poco, pues, de entretenimiento. Yo es que el horóscopo no me lo tomo en serio, ¿sabéis? No es una cosa que me parezca realística, sino simplemente una cosa, pues, entretenida, ¿no? Que cada uno le da el valor que quiere darle. Y con esta aplicación que se llama horóscopo, pues, puedes sacar el horóscopo según tu signo y te da, pues, un poco, un porcentaje aquí entre salud, amor, trabajo. Y más abajo te saca, pues, la típica descripción de lo que te va a pasar ese día, ¿no? Aproveche la oportunidad de la cual dependerán muchas más cosas de aquí en adelante. Se puede entrar en un periodo favorable y la oportunidad está a su lado, ¿no? Permanece mucho tiempo en el hogar. Será que ha tocado irme fuera de casa e intentar triunfar o algo, ¿no? Eso es lo que parece que dice aquí. También te saca la compatibilidad con otros signos, los Aries, Géminis y Leo, son los compatibles con San Sagitario. Y los números de la suerte, supongo que será para jugar la bonoloto, ¿no? 24, 27, 51, 63... Nada, es curiosa esta aplicación. La gente la apunta bastante bien, imagino, por la interfaz tan atractiva que tiene. No creo que sea porque el horóscopo sea preciso al 100%, sino que es algo, un entretenimiento. Yo creo que hay que tomárselo a humor y un poco, pues, tomarse un poco medio, en serio, medio en broma. Y esta es la aplicación Sagitario. Este es Sagitario, aquí imagino que puedes cambiar el signo, porque yo puse Sagitario porque es el mío. Pero puedes poner pistis, puedes poner Leo, puedes poner cáncer, cualquier horóscopo. Y eso se llama horóscopo. Y bueno, para pasar el rato. Y la última aplicación que nos queda, pues como siempre, pues terminamos con un juego. Y este juego, pues también es un juego de fútbol, como los últimos que hemos sacado para el tema mundial, pero este es un poco diferente. Se llama Soccer Stars. Voy a meterlo para que veáis un poco cómo es. Ahí está. Vamos a ver cómo se da este juego. Los últimos que sacamos ya visteis que tenían mucha publicidad, eran un poco molestos en ese sentido. A ver si este no es tan molesto. Dicen que al principio este es un poco diferente por el tema de que es un poco jugar al fútbol con fichas. Vamos aquí a jugar un partidín. Es un poco tramo porque ya jugué un partidín antes. Como veis, te saco un usuario aleatorio. Me voy a dejar un poco la música para que se me escuche un poco. Como podéis ver, se me está sacando un contrincante aleatorio. Y la mecánica del juego se supone que es más o menos como que tienes fichas, medio hockey, medio futbolín. Y tienes que mover el balón con ellas. Vas ganando monedas, se supone, con cada desafío y vas subiendo de nivel. Aquí tenéis las fichas, por ejemplo. Y tienes que hacer así para disparar. Ahora he hecho el leso y me han dado uno para atrás. Así que va a tener complicado llegar allí. Vamos a ver si lo consigo. Mueves una de estas piezas, por ejemplo esta. Y tienes que darle aquí para atrás para apuntar y hacer efecto. Vamos a ver si hacemos algo bien ahí. Uy, pues no la toque. Que trope esté. Ahora él tiene que hacer un movimiento. Puedes hacerlo con unas, un solo dedo o puedes hacerlo con dos. Para darle efecto, entiendo. Para darle algo más de potencia al disparo o para coger un efecto raro. Por ejemplo aquí por un lado. Puedes darle aquí y por otro lado puedes dirigir el balón. Vamos a ver si apunto. Qué malo soy. Y básicamente funciona así. Es un juego pues entretenido. Vamos a jugar un poquito, a ver qué tal se da la cosa. Y vamos a dejar ya aplicaciones por ahí. Vamos a ver si al menos consigo dedicaros un gol. Bueno, al menos he conseguido centrar el área. Si vuelvo que suelta ahora no la saca bien, pues puedo meterle un gol. Vamos a ver. Como veis se ve como está haciendo la jugada en directo. Está intentando ahí pues cuadrar para sacar la bola. Y ahora si lo hago bien lo mismo es hasta meto gol. Pero tengo que hacer una maniobra un poco extraña. Porque tengo que hacer que el balón vaya para allá. A ver si consigo. Tanto bien, esto parece billar. Tienes que aquí ajustar el ángulo. Uy. ¿Habéis visto? Qué crack soy. El gol sin ángulo. Sin ángulo. Este ya es un crack. Y me parece que tengo que meter los goles para ganar. Así que bueno, voy a terminar aquí porque a lo mejor me empata y lo mismo la lioparda. No sé si habré perdido puntos, pero bueno, tampoco importa mucho. Y con esto, pues bueno, ya tenemos el top de aplicaciones de esta semana. Esperemos que os haya gustado. Que sean aplicaciones que os den algún tipo de uso. La del Twitter Francia, por ejemplo, para ahora, para el ciclismo. La de Eróscopo, para reiros. La de Buid, para las compras. La de Custo Inglés, para el extranjero. Y la de Fútbol, pues para jugar, como los juegos. Y esperamos que las siguientes semanas traigamos aplicaciones tan buenas como estas. Un saludo, Tecrocio. Chao.